¡Te quiero ver el gol! Y mientras que Diego Lainez no termina de consolidarse en Europa, sigue siendo uno de los jugadores más prometedores del fútbol mexicano. Para otros, como su hermano Mauro, es incluso el mejor de nuestro país. Para mí, mi hermano es el mejor jugador que hay en México. Sus cualidades son diferentes a cualquiera y él tiene que seguir trabajando. Todo llega a su tiempo, dijo el de Xolos. Mauro también pidió paciencia para el jugador del Betis. Se le juzga y tiene apenas 20 años y tiene que seguir trabajando para demostrar lo que hizo acá en México. ¿Qué opinan de lo que dice Mauro Lainez de Diego Lainez? Cracks, siempre hay debate, sobre todo en redes sociales, de cuál es la mejor liga del continente americano o en qué lugar se ubica la Liga MX. El español Unai Bilbao, jugador del Atlético de San Luis cedido en el Necaxa, dio su opinión al respecto ahora que ya tiene un par de años jugando por acá. En cuanto a nivel, creo que es la mejor liga de toda América. En Argentina o Brasil hay grandísimos equipos, pero el nivel general de la liga mexicana es más alto, dijo el canterano del Atlético de Bilbao. Unai dejó en claro que la primera división mexicana está un escalón por debajo de las ligas de Europa. Normal, ¿no? Pero que de América, pues ya escucharon su opinión. Además de Alfredo Talavera, Juan Ignacio Dineno y Carlos González son de lo mejor que tienen los Pumas y ante los tiempos económicamente difíciles que se viven, la directiva universitaria acepta que podrían escuchar ofertas por los delanteros. Es importante tener continuidad y mantener al equipo. Esta pandemia nos ha llevado a cosas fuera de lo normal. No ha habido ingresos porque no ha habido público. Y bueno, si llega una oferta importante y satisface nuestros intereses y los del jugador, la vamos a escuchar, dijo Jesús Ramírez. El director deportivo reveló que para evitar contagios durante la liguilla, todo el plantel se aislará durante la fase final. Chivas confirmó que por lesión muscular, José Juan Macías no estará en el juego contra Pumas. No me causa nada que sea César Ramos o el que sea, no me interesa, dijo Talavera sobre el árbitro que pitará el partido contra Chivas y con el que ha tenido roces. Este club y esta afición se merecen mucho más de lo que estamos dando, nada más que trabajo duro y crecimiento, publicó Chicharito en sus redes sociales. El único tapabocas que me ha gustado en estos meses es el que le pusimos a las Chivas de Guadalajara en el clásico, dijo Emilio Azcárraga, dueño de la América. Cruz Azul anunció que ya no tiene casos de COVID en su plantel, descartando las versiones que ponían a Rafa Vaca como reinfectado. Cracks, y ya para despedirnos les cuento que Guillermo Ochoa está ya de regreso y chéquense nada más lo que hizo en los entrenamientos porque demostró que no nada más sabe atajar goles, sino que también los mete. ¿Qué tal, eh? Un buen gol de cabeza de Paco Memo. Cracks, con esto ya nos despedimos, espero les haya gustado un montón este video. Recuerden dejar su like y también compartirlo en sus redes sociales y seguir las redes sociales oficiales de Cracks MX. Suscribirse a toda la familia Cracks porque, amigos, hay un montón de información bastante interesante en cada una de las redes sociales de los canales hermanos. Todos los links están aquí en la descripción y con esto me despido. Yo soy Iraíz y nosotros nos vemos muy, muy pronto. Cracks, con esto ya nos vemos.